Tremendo, un tractor, dos tractoras, un camión, ¿a ti te gustan los tractores? Para echarle tierra, con la boca llena de gilfax ¡Qué lindo ese regalo! ¡Mira! ¡Un tractor! Ahorita va a abrir esto, ya Mira, y esto se sube ¿Ya qué? No, no, no quiero que lo haga Muy bien, Chami, defiende el vacío ¡Mira! Estos camiones, ¿te gustan? ¿Te gustan los camiones? ¿Los tractores? ¡Qué lindos dos camiones! Ah, te está prestando ahorita Ah, ahora sí me está prestando ¿Te ayudo a ti? ¿Ah? Ok, vamos a ver qué hay aquí Este es que la gente nos pone de quién se lo regala ¡Ay, caramba! No, sí, tiene una tarjetica ahí Aquí hay una tarjetica Pero no escriben Ah, no escriben Aquí, Chami, mira, ¿eh? Sí, ya es Ah, mira aquí Mira que hay ahí Aquí ¡Mira un cuento! ¡Mira un pantalón! ¡Eso es un combo! ¡Conchale! ¡Un combo! ¡Mira! ¡Uy, se pasó! ¡Muchos regalos! ¡Conchale! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mira la tarjeta! ¡A vivir de Samuel, dice! ¡Mira! Sí, dice, está un feliz cumpleaños Recuerda que disfrutes mucho de tus fiestas A acompañar a tu familia y amigos ¡Ay, qué lindo! Este es de menores Este es de Henry y Archie Ajá, ábralo, güey Pero mira, tiene una... ¡Mira, este es de... ¡Más! ¡Ah, sí! ¡Los regalos más! ¿Qué tiene eso? ¡Mírame eso! ¡Un taladro! ¡Toma! ¡Muy bien! ¿Quieres que te ayude a echar con este? Sí, para ver ¿Estás ayudando a tu hermanito? ¡Mira, un taladro! Para el taller Está muy bueno, mira Y aquí dice, mira Mira, está muy bien Mira ¡Es eléctrico! ¡Guau! A ver, ¿qué es un moto? ¡Es un moto! Oye, pero esos son unos combos ¡Feliz cumpleaños, Camila! Vamos a ver Este es el baile ¡Es un patín! ¡Es monopatín! ¡Qué chévere! ¡Guau! ¡Mira, Chávez! ¡Qué monopatín! ¡Mira, qué chévere! ¡Mamá y Ariana! ¡Sí, sí! ¡Buenísimo! ¡Ahorita se lo vamos a abrir! ¡Se ve grandote! ¡Sí! ¿Te gusta, monopatín? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Cómo es bonito! Tiene tres ruedas O sea que Tiene Estabilidad ¡Muy bien! ¡Mamá, no sé si Yo voy a ganar este! ¿Tengo que creer que la gente debe regalar sin poner el nombre? Está que pretendo que no se acuerda de aquí ¡Muy bien! ¡Sammy, ven acá! A ver, no, gente A ver ¡Mamá, que no se quiere! ¡Mamá! Ajá, Sammy Este también No lleva para No sé quién es ahora Ah, este es el de Atu ¡Sácalo! ¡Upa! ¡Un carrito eléctrico! ¡Sami! ¡Qué bueno! ¡Otro caro! Bueno, llegamos a Emma Comiendo sopa Comiendo su sopa Ariana comiendo galletas Estamos viendo Emma estaba llorando porque tenía mucha hambre Muchichichísima Pero bueno Pero bueno ¿Qué es lo que me pones? Si yo dije que Enfocabas No, pero buscabas Tú mismo Me tienes Aplicar un ¿Qué es lo que me tiene? No, no, no ¿A la ley ¿Quiere que le di? ¿Ustedes lo hicieron Por qué Conte, no? No El primer trabajo Lo conseguí por mi cuenta Aplicando Pero el segundo Si con una agencia Esa es el TAC Y a mí me parece que Esa es la mejor manera Porque ellos ya tienen Los contactos Con la gente De la empresa Y ellos hacen Es como el No ¿Por qué? ¿Por qué?